que dios les bendiga este mi canal hermosas bendiciones aquí para hacer de bendición a cada uno de mis participantes que dios me lo bendiga siempre gracias siempre por apoyarme ana medina y walter cárcamo espero que los nuevos me estén apoyando en este mensaje que les sea de grata bendición a sus vidas mis participantes en mi oración y deseo de siempre ser de bendición en sus vidas un cafecito para ti cargado de mucho amor y mis mejores deseos para ti en este bello día muy buenos días sé que será de bendición porque es palabra de dios que comparto y estaremos leyendo en mateo capítulo 11 versículos de 28 al 30 en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que estoy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga amén bueno ese cafecito para ti en la medida que sé que te encanta y para también walter cárcamo que sé que le gusta me encanta pues a mí también a mí me gusta mi tecito y mi tecito me veré junto a ustedes así que disfrutemos esta palabra en este momento que dios nos va a hablar a través de su poderosa palabra gracias al señor entusiéndonos con una oración que es lo mejor para que dios pues así me puedo utilizar a través del poder de su santo espíritu amado dios y padre bueno que estás en los cielos tú que habita en el cielo y que mora en nuestros corazones yo te pido señor en este momento que tú seas que hable a través de mí señor a través del poder que hay en tu santo espíritu padre señor jesucristo que seas tú señor poniendo en mi palabra sazonada bien con sal y que yo responda cada cual según tú me dé señor mi dios tú me pones en gracia en favor padre y que tú prepares cada vida cada corazón para escuchar esta tu palabra que tú lo bendiga a través de tu poderosa palabra señor jesús que tú puedas traer fortaleza a través del poder de tu santo espíritu a sus vidas sus corazones a sus almas padre pueda traer consuelo y fortaleza a través del poder de tu santo espíritu y de tu poderosa palabra en el nombre del padre del hijo del espíritu santo abre señor nuestros ojos del entendimiento de los ojos espirituales del entendimiento y nuestros oídos para oír señor tu palabra poderosa señor y danos el entendimiento padre para no solamente ser oidores sino ser hacedores de tu palabra ayúdanos señor amén el tema que dios me da en este este día para compartir es nuestra fe tiene que ser probada luego estaré dándole información en la caja de descripción estaré dejando las escrituras para que ustedes puedan estudiar su tiempo que dediquen ese tiempo para el que ustedes dediquen para estudiar la palabra bueno aquí estamos y vamos a empezar en el nombre del señor el propósito de dios siempre es el mejor ocasionalmente en medio por el cual tenemos que pasar es doloroso y no es fácil porque el mismo dijo en el mundo tendría aflicciones pero confiar que yo vencido al mundo juan 16 33 pero tenemos que recordar que cuando dios está en silencio algo está haciendo por nosotros en nuestras vidas que nos ayude el señor hoy a recordar que él no él es más poderoso que cualquier enfermedad problemas o más grande que cualquier necesidad que estemos atravesando como ya nos dijo en mateo 11 28 nos dice venir a mí todo lo que está es trabajados y cargados y yo os haré descansar este versículo nos dice que cristo nos invita a dejar nuestros problemas a sus pies a descansar en él a reposar en él eso nos invita a tomar su yugo sobre nuestros hombros se utiliza un buen ejemplo de la agricultura tan familiar a sus discípulos para ilustrar su enseñanza los yugos de huellas eran de madera el buey es llevado y las medidas son tomadas el yugo era entonces terminado y el buey era traído de vuelta para ser probado el yugo era cuidadosamente ajustado para que encajara bien y qué bueno encajar bien nuestras vidas con nuestro salvador y señor el yugo es un marco de madera utilizado para unir un par de huellas por el cuello para que pudiera tirar de un arado o una carga se trataba de un instrumento de recompensa a veces un buey joven necesita que se le enseñe a tratar a trabajar perdón y así es en ha emparejado con un animal de más experiencia esto ilustra la perfección nuestra relación con cristo verdad mientras caminamos a su lado compartiendo el yugo y la carga la carga no desaparece sino que se hace más ligera en comunión con jesús nos enteramos de que su yugo no es duro ni opresivo pero razonable la dulce compañía de jesús es la que nos trae la paz y la comodidad él y él nos permite seguir adelante es por eso que al apóstol pablo podría decir estando persuadido de esto que el que comenzó la buena obra en ustedes la la irá perfeccionando hasta el día de jesucristo en felipenses 1 6 él nos va perfeccionando si le permitimos claro al espíritu santo que obra en nuestras vidas en nuestro corazón en nuestras vidas cómo podemos aprender a experimentar la presencia de cristo en una manera que traiga paz y consuelo cómo podemos realmente compartir nuestras cargas con él nuestra parte es mantener una relación de momento a momento con de comunión con él en oración en su palabra yendo a la iglesia para que podamos ser fortalecido la fe viene por el oír el oír de la palabra de dios y él ha establecido este este lugar en su santo templo para que nos reunamos y crezcamos juntos unánime juntos este el deseo y el corazón de dios está en su corazón en dios esto requería requiere y requiere y requerirá un esfuerzo decidido y consciente de nuestras partes al buscar como dice trabajar por nuestra salvación con temor y temblor en felipenses 2 12 después de aceptar a jesús en nuestros corazones y vidas nos invita a venir a él y a descansar en él en mateo 11 28 el siguiente paso es aceptar su yugo de la obediencia y dejar que él nos ayude a poder seguir hacia adelante que podamos aprender de y permanecer en él juan 15 4 al 5 nos dice permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece la vi así tampoco vosotros si no permaneceis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer nada podemos hacer fuera de él sé que será de bendición porque esta palabra de dios y vamos a permitir al espíritu santo que cada día obre nuestras vidas él es un caballero en una fuerza de nosotros abrir las puertas del corazón para que dios obre cada día en nuestras vidas y cada día aprendemos algo nuevo en nuestras vidas a través de su poderosa palabra amado dios y padre bueno que estás en los cielos te pido en este momento señor jesucristo que cada palabra señor pueda ser de bendición a cada vida cada corazón que oirá este mensaje de tu palabra te pido señor que tú no de espíritu de sabiduría de inteligencia de entendimiento y dominio propio para poder no solamente oír tu palabra sino practicarla y vivirla en nuestras vidas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 que dios los bendiga siempre me lo deseo de ser de vención en sus vidas y me agradan sus comentarios lindos que siempre saben siempre me dejan son de bendición mía porque me animan a seguir adelante de siendo de bendición en sus vidas y eso de arriba están bien dios los bendiga y hasta pronto guava